Es importante apuntar dos cosas. Primero, que con la Cuarta Transformación la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, una nueva función. Ya no es la Secretaría de la Represión y el Autoritarismo, es la Secretaría para la Protección de los Derechos Humanos y de la Justicia. Eso es muy importante para los jóvenes que conozcan la historia, la terrible historia de lo que fue la Secretaría de Gobernación. Desde hace muchas décadas el papel que jugó la Secretaría de Gobernación era la Secretaría del Castigo, era la Secretaría de la Represión, la Secretaría del Control, la Secretaría de la Guerra Sucia. Eso se terminó. Y lo segundo es aclarar para que no haya duda. Son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial. Primero, que sentenciados del Fuero Federal, mejor dicho, no sentenciados que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados. Lo repito. En un decreto presidencial. Internos en las cárceles federales del Fuero Federal, que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados. Dos adultos mayores, dos adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del Fuero Federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados. Tres adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, que estén en la cárcel, y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados. En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado. En el caso de enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes. Tres, el plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre. Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul, va a ser liberado. No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie. Entonces, estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentarlo y publicarlo.